Es un programa que lo lanza la semana pasada la Dirección de Juventud Provincial y lo lanza de manera conjunta con todas las direcciones del interior de la provincia. Es básicamente una plataforma virtual porque es la forma quizás más simple y hoy en día más ágil para que se puedan manejar los chicos o cualquier persona. Esta nueva idea lo que busca es potenciar las ideas emprendedoras de los jóvenes, puntualmente apuntan a los jóvenes de 18 a 29 años, tienen como eslogan activa tu potencial emprendedor y es dentro del programa que se trabaja en Dirección de Juventud que se llama Impulso Joven. En este caso es Impulso Joven Emprende. En lo que consiste es en formular una idea o quizás alguien que tiene interés en generar algún emprendimiento, puede ser chicos que ya vienen trabajando con un emprendimiento propio o bien alguno que lo ve, le interesa y bueno, se sienta a armar su proyecto para poder participar de esto. Lo que se busca es generar soluciones, como lo plantean, a problemas que tengan que ver o a diferentes ideas vinculadas al hábitat, a la inclusión social, a la nocturnidad y a economías locales. Son esos cuatro grandes ítems que a su vez son muy abarcativos y donde se busca ideas jóvenes para trabajar estas cuestiones. Como te decía, está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, esto ya se va a publicar, pero tiene una página en donde van a entrar que es impulsojovenemprende.com, en ese link pueden tener más información de lo que tiene el programa y además de esa manera, supongamos que si ya tienen la idea planteada, entran ahí, crean un usuario, la persona que desee acceder, crea un usuario y tienen una ficha para completar con datos generales. Esta ficha va a estar publicada en la página de la municipalidad cuando ya vean el flyer y el eslogan de esta nueva propuesta de juventud, pero cualquier cosa pueden venir si alguien prefiere chequearla, pegarle un vistazo antes, la tenemos acá a disposición de manera impresa o bien para que se les envíe por mail. Con esa ficha que tiene un lineamiento general, van a entrar a la página, si crean un usuario ya acceden, porque además está trabajando junto con esto la ONG Social Lab, que va a dar capacitaciones virtuales, todo dentro de esta plataforma, pueden acceder y ahí van a tener más novedades y hay un seguimiento. Después, una vez que estén formulados y subidos a esta plataforma los proyectos, van a tener un sistema de votación, puede resultar un ganador, varios ganadores y hay 600.000 pesos para llevar adelante cada uno esta propuesta que suba. ¿Estos 600.000 pesos se tendrían que repartir entre los proyectos ganadores o es para cada uno de los proyectos? La idea es, primeramente, repartirlo. Lo implementan por primera vez y hasta ahora la información es reciente, es nuevito, lo lanzaron la semana pasada, pero por el momento los participantes que ganen o que tengan más votos tienen los 600.000 pesos para compartir entre estos ganadores. No, 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 no.